¡Opeña! ¡Cabarano! ¡Cervecita palpato! ¡Cerveza, cerveza! ¡Que se sube a la cabeza y marfiera el corazón! ¡Cerveza, cerveza! Mi barriga representa a mí más fiel dedicación. ¡Cerveza, cerveza! Siempre, en cualquier momento, yo te presto admiración. ¡Cerveza, cerveza! Con un baño de cerveza me dio una homenajeada. ¡Que me ha jugado un pelicido! Si me tomo tres, voy quito, nunca tienes cinco. ¡Que me ha jugado un pelicido! Si me fumo tres, ya tú también me das calor. ¡A ver! ¡Ah! ¡Mato, cabrón! ¡Mato, cabrón! ¡Venga, a todo el mundo, a ver que se escuche! ¡Camarero! ¡Cervecita! ¡Venga, a toda la peña! ¡Cerveza, cerveza! ¡Que se sube a la cabeza y marfiera el corazón! ¡Cerveza, cerveza! ¡Mi barriga representa mi más fiel dedicación! ¡Cerveza, cerveza! Siempre, en cualquier momento, yo te presto admiración. ¡Cerveza, cerveza! ¡Cerveza, cerveza! Un paño de cerveza, medio, un homenaje, yo! ¡Que me ha jugado un pelicido! ¡Dime, tomo tres, voy quito, nunca tienes cinco. ¡Que me ha jugado un pelicido! ¡Dime, tomo tres, peitas, yo también me das calor! Camarero, camarero, cervecita para toda peña Camarero, camarero, cervecita para toda peña Camarero, 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 cervecita para toda peña